¿Qué tal gente? Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de este recorrido que estamos haciendo por el primer DLC de la corona o de la trilogía de los Reyes Olvidados, de Dark Souls 2. Me he bajado hasta aquí, hasta esta hoguera que dejamos entre medias, en la zona esta del laguito con esa especie de dinosaurios sin piel, una cosa muy rara, y los he matado a todos, así que vamos a ir viendo lo que ofrece esta zona. Sobre todo los he matado a todos fuera de cámara para ahorrarme, digamos que el combate es largo, me ha llevado como 10 minutitos, 15 minutitos, y la verdad es que tampoco tenía nada interesante, simplemente son bichos que se tardan en matar. Porque son fuertes y tal, tienes que ir con un poquito de cuidado, y entonces el vídeo se iba a hacer eterno. Que los dos últimos vídeos decía yo, quiero hacer los de media hora, 40 minutos, y el segundo al final se me ha ido a los 50 y tantos. Así que nada, vamos a intentar en la medida de lo posible cumplir con la regla que he establecido, ¿no? De hacer vídeos relativamente cortitos para que podáis verlos y no os aburráis. Porque claro, yo entiendo personalmente que ver a alguien descubrir el mundo tal cual, es decir, no hacerlo en plan guía como lo hago yo, que yo más o menos sé dónde está todo, sé los enemigos y tal, pues puede hacerse un poquito más aburrido, ¿no? Pero bueno, raíz seca, que nos están dando muchísimas raíces secas. Que como vimos es simplemente una especie de generador de vitalidad, parecido a lo que puede ser una gema de vida. Vale, aquí se acaba. Así que obviamente hay que venir por aquí. ¿Eso es una rueda? ¿Qué coño eres tú? ¿Piedra del dragón? A ver qué pasa. Ah, por cierto, ya fui y cogí. Ah, mira, estamos abriendo el puente. Vale, vale, ese puente me imagino que se llegará yendo por el otro camino que dejamos. Pero mira, por lo menos bajar hasta aquí ya nos ha servido de algo. Hemos abierto una ruta, por si acaso no la tuvimos. Y esto tiene pinta de que nos va a llevar hasta la primera hoguera. Tiene pinta de ser el ascensor ese que vimos. Así que me gusta, me complace. Bueno, pues si realmente solo esto hay pocas cosas aquí. Como digo, también cogí el cofre aquel que descubrimos el otro día. También lo he cogido. Y la verdad es que, bueno, pues poco más que decir. Supongo que ya hemos completado totalmente la zona, esa zona principal o inicial del santuario. Espadón de sangre de Draco. Y he estado leyéndome un par de descripciones de armas. Y, hostia, esto tiene historia. Este DLC tiene mucha, mucha historia. Tiene lore, así que no me extrañaría nada que tengamos que hacer... Bueno, que la haré por supuesto, ¿no? Pero no me extrañaría que fuera un lore largo. Espadón de sangre de Draco. Espadón utilizado por los caballeros sangre de Draco. Dirigidos por el honorable Sir York. El distintivo tallado en su empuñadura simboliza la sangre del dragón. Para los caballeros sangre de Draco, la sangre fresca de dragón era sacrosanta. Creían que al obtenerla podrían lograr una verdadera comprensión de la vida y trascender su propia existencia banal. Bueno, como digo, por lo que se ve, por lo que he estado leyendo de descripciones de objetos, esta ciudad estaba construida alrededor del dragón. Y hay una civilización que lo adora. Y llegan estos, por lo que veo, estos guerreros de sangre de Draco, entran en la ciudad. No sé cómo, coño, pueden entrar en la ciudad así como quieren. Pero bueno, se ve que entran en la ciudad y por eso el dragón que vimos al principio es terido. Es decir, atacan al dragón. Eso explicaría por qué... ¿Por qué hay tanta muerte? Bueno, ¿por qué hay tanta muerte? No sé por qué el dragón estaba herido y estaba tan hecho polvo. Pero bueno. Vamos a activar el ascensor que supongo que nos permitirá llegar hasta arriba. Hasta la primera hoguera. Y bueno, si al menos habremos obtenido otro... Otro pasadizo o otro atajo. Que sí, que tiene toda la pinta de ponerse en la... Anda, mira. ¿Nos deja llegar hasta allí ya? Tenta interruptor en resumen por debajo. Buen trabajo. Efigio humana. Vale. Vale, vale, vale. Pues vamos a subir del todo, ¿eh? Vamos a subir del todo porque no me fío yo un pelo de que si no subo... Este especie de atajo no se guarde. Además tenemos que seguir investigando por el otro lado. Así que por ahora... Eso tiene pinta... Ese subido tiene pinta de ser jefe. Así que por ahora lo vamos a dejar un poquito de lado. Pero lo que sí vamos a hacer va a ser irnos hacia el otro... Hacia la otra hoguera que descubrimos el otro día. Vale, Shulva. Me gusta el nombre. Vale, así que vamos a venir tal que aquí. Viajar. Y... Aquí. Cámara de la sacerdotisa. Pues nada. Vamos a ir para allá. Que más la vemos ahí al fondo. La vemos ahí al fondo. Vamos a investigar por aquí. Que es la otra parte que no hemos mirado. Y hay jefe directamente. Bueno, pues hay jefe directamente. Nos ponemos un frasquito. Trío delante. Por tanto, intenta eliminar uno a uno. Vale. Ah, pues... No, no es una cueva de los muertos. Rapaz Andrei. Pues vamos a... Vamos a invocar a todos los NPCs que podamos. Aquí. Aflis se lo ha arruinado. Pues también. Realmente es contraproducente. En el sentido de que los enemigos se hacen más fuertes. Pero... Me parece bien hacerlo en el sentido de que... Coño. Ah, vale. Ilumina. Vale, vale, vale. Me parece bien. Uy, estamos bajando aquí mucho, eh. Vamos a ir con la antorcha. Que sea para ir iluminando estas cosas. Ufff... No me mola nada, eh. Vale, reparten bien, eh. Reparten... Reparten fuerte. Vale, por lo que veo estas sueltan también algún tipo de... De mierda. Eh, pero están repartiendo bien estos dos, eh. Bueno, pues mientras pueden aguantar ellos... Vamos a ir... Aquí. Encendiendo todo lo que nos dejen encender. Vale. Bueno. Toca bajar... Si o si. Pues nada. Ah. Te transforman en piedra. Vale. Vale, vale. Por lo que veo nos transforman en piedra. Lo que me mosquea es que están... Puestos sobre... Sobre bichos. Con lo cual no podemos esquivarles la... No podemos romperla, ¿no? Por lo que parece. Asco de la adversidad. Sí, están... Es como si estuvieran puestos sobre... Fueron una especie de tortugas, ¿no? Vale, aquí no hay nada. Vamos a ir moviéndonos, pues... Un poco así. Intentando esquivar los chorros. Vale, por aquí tampoco se va. Obviamente. No hace falta ser un... Un genio para darse cuenta. Por aquí tampoco es. E imagino... Vale, ahí tenemos un cofre. Tesoro. Vale. Si no nos dicen nada, seguramente sea cuestión de... De que no es un mímico. Vale. Y esto tiene pinta de ser... O por aquí. Vamos a esperar a que se baje un poco la... La mierda esta de la... De la piedra, porque... No me mola a mí nada. El rollo de... Convertirme en piedra. Vale. Voy a gastar de estas principalmente porque... Porque nunca las uso. Así que... Para una puta vez que... Que tienen una mínima utilidad. Aquí. Vale. Aquí que hay... Más piedro... Más pedrolos. Coño. Coño. Hay de todo en este... En este lado, por lo que veo, eh. Rompete. Ahí. 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 Muélete, vete, vete, vete. Hijo de puta, déjame moverme. Ahí. Ahí, perfecto. Esto es lo bueno que tiene ir con invocados. Que, vale. Hacen más complicados según qué combates. Pero en otro... En la mayoría de casos suelen dar cobertura. Lo cual está... Está muy bien. Está muy bien. ¿Para qué vamos a mentir? Está muy bien eso de que... Los enemigos no se fijen tanto en ti. Y ahora no se necesita delante. Pues muy bien. Vale. Y imagino que esto es jefe ya. Porque vamos... Estamos tardando mucho en llegar a cualquier cosa. La adrona de tumbas afligida. Hostia. Bueno. Vale. Vale, pues yo voy a hacer un mutis por el foro. Y me voy a venir donde está este señor. Y tú y yo vamos a jugar un poco mientras los otros dos se entretienen. Ahí. Vale. Vale. Y tú estás muerta. ¡Vaya! ¡Uf! Vaya... Menudo hostión. Vale. Es que va con dos... Va con una ochigatana. Vaya... Es que va con una ochigatana el cabrón. Claro que a cargo. Hostia puta. Sueltan buenas hostias, ¿eh? Nada. El problema es ese. Va a ser... El mayor problema que tengo con este grupo es la hemorragia. La hemorragia. Eso va a ser un problema. Eso va a ser un problema. Así que lo que vamos a hacer va a ser investigar un poco por el otro lado. A ver qué tal. Nada. Contra eso es lo que voy a hacer. Va a ser aumentarme un poco la resistencia a hemorragia. Y a partir de ahí ya... Debería ser fácil. Porque el mayor problema ese que tiene es que... Las dos armas que tiene el rápido... Causan hemorragia muy, muy... Con mucha facilidad. Y claro, cualquier... Una vez te ha causado hemorragia, como te haga un ataque crítico... Pues estás muy muerto. Bueno, no tiene por qué ser difícil ese combate. Vale. Lo veo factible. Así que... Antes de volver a intentarlo... Vamos a investigar por el otro lado. Que a lo mejor nos encontramos con otra cosa. Bueno, la idea básicamente va a ser ir ahí con... En vez de con esto usaré un arma más rápida. Usaré seguramente la espada larga de fuego. Que sí, que usa 100 puntos menos daño, pero... Pero es bastante más rápida. Y en principio debería permitirme hacer backstabbing y cosas así. Bastante más fácilmente que con el espada. Aunque como habéis visto, pues el backstab tarda bastante en hacer la animación. Y al enemigo le da tiempo a irse. Gran santuario de dragón. Ok. Bajada ya de primeras. No me mola, eh. No me mola un pelo. Bueno, por aquí. ¿Qué más dará? Somos nivel 150. No existe el miedo. Vale. Obviamente esta es la zona que veíamos desde el otro lado. Uno aquí y otro saltito aquí. Y eso... Otra vez la puta... La puta nana. O lo que coño sea eso. ¡Onda! Tú tienes pinta de ser uno de los caballeros de sangre de Draco, eh. Hijo de puta. Sería muy bonito por tu parte. Que te murieses. Ahí estamos. Anda. Mira quién hay ahí. Ahí arriba tenemos aún... Joder, ahí. Qué cosa. Ahí arriba. Qué cosa más rara. Bueno, pues primero vamos a ir por aquí. Que no hay nada, básicamente. Sin sentido. Bueno, más que sin sentido... Es una putada, eh. Por lo que veo, por lo que veo, esta zona es más intrincada. Intenta sigilo y luego atacar por los lados. Mira atentamente. Lugar de tiro. ¿Lugar de tiro para qué? Ah, míralo. Para ese señor de ahí. Bueno, pues ese se va ya tocado. Que no es poco. El otro tiene pinta... A lo mejor no es un jefe optativo, pero sí tiene pinta de no ser... Digamos, jefe principal o algo así. Porque tres de una vez. Pues quitando el centinela flexible. Que tampoco... Que no es obligatorio enfrentarse a tres a la vez. De hecho, al centinela flexible te puedes... Digo, centinela flexible. Los... A los centinelas te los puedes... Te los puedes enfrentar de... De... En parejas, ¿no? Puedes enfrentarte primero al de la cornisa y luego a los otros dos. Creo que es la primera vez que hay un jefe triple en Dark Souls. A mí por lo menos no me suena ninguno. Esto lo han saqueado totalmente los cabrones. Imposible. Ah, sí, 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 sí. Total y absolutamente saqueado. Y... A ver, abajo. No me mola nada el salto que me está... Me están diciendo que haga. Entonces, a ver... Vale, eso es jefe, obviamente. Y no hace falta pensar mucho. Así que... Vamos a ir con cuidado. Lo que sí veo es muy vacía la fortaleza, ¿eh? Para ser un santuario... Me esperaba yo algo bastante más... Más lleno de... De enemigos. Y estos... Estos tíos seguro, segurísimo que son los... Los dracos estos. Los cabreros de sangre de draco. Urna de maleficio. Vale, por aquí nada más. Pues vamos a bajar. Coño, no puedo por aquí. Pensaba yo que sería algún tipo de... Pensaba yo que podría volver a bajar. Digo, volver a bajar. Volver a subir. Por ahí. Pero ya veo que no. Nada por aquí. Nada por allá. Vamos a ir en humano. Porque aparte de que me sobran efigies. Porque así haremos... Podemos comprobar si hay algo... Si podemos invocar a alguien y cosas así. Hogar adelante. Como no sea... En muro. O ilusión en el resumen. Intenta izquierda. Mira que bichín. Tiene pinta de ser buena espada la de sangre de draco. Luego le echaré un vistazo. Porque tiene la pinta de ser una mezcla entre espada... Entre espada normal y espada... Y espadón. Interesante cuanto poco. Y Dios mío que encanta. Mira, mira. Ah, sí, sí, sí. Pues mira, aquí había uno. Oh, mira. Me parece perfecto. ¿Qué os decía yo? No. Estaba yo segurísimo... De que aquí, en este... En este mapa... Habría algún tipo de hoguera oculta en... Ah, claro. Por eso... Por eso os matan. Con esta facilidad. Está este señor aquí oculto. Joder, pues... Es muy fácil pillarlas por la espalda, ¿no? No le veo yo aquí la... La dificultad, la verdad. Es como que pillan antes prevenida a la gente. Porque si no... Hay mucho... Es eso. Hay muchas marcas... Aquí como de que... Que la gente está muriendo. O ha muerto. Y... Vale, esta gente está saqueando, ¿eh? Armadura y elma de sangre de draco. Vamos a verla. Vamos a... A compararla con... A ver, algo que no tengamos mejorado. Aquí, los bandetes de Faram. Hostia, pues mejoran en todo, ¿eh? Hasta en peso. Mejoran en todo hasta en peso. A ver... La comparativa. Mejora un poquito en peso. Hostia, pues... Obviamente voy a mejorar a esta, ¿eh? Y voy a llevarla. Es muy, muy buena. Mejora un poquitín en peso. Lo único en lo que pierde es en defensas mágicas. Pero en cuanto a defensa física... Por ejemplo, para el enfrentamiento que tenemos ahí detrás... Viene muy bien. Pues nada, para el enfrentamiento... Para ese jefe o boss o lo que coño sea... Nada, nada. Iremos con la armadura de draco, obviamente. Y eso... Es que un salto hacia ahí no me... No creo que sea un salto hacia ahí, la verdad. No es estilo Souls el obligar a hacer eso al jugador. Así que... Y verdad, me está poniendo de muy mala hostia él. Esa especie de enana. Porque además por lo que he leído en una armadura... Las mujeres... Entrecomillado lo de mujeres... Porque no tengo muy claro qué coño son... Que nos hemos encontrado... Las magas o las brujas... Cantan para... Adormilar al dragón. Entonces imagino que esta será... La maga superior... O yo que sé qué coño. Pero vamos, que algo fácil, bonito y seguro... Seguro que no es. Pues... Aquí. Vale, aquí. De uno en uno. Son fáciles, eh. No... No los estoy encontrando yo de... Excesivamente... Complicados los caballeros. La cosa es eso. Pillarles por la espalda... E ir con un buen arma. Y un buen escudo. Porque la verdad es que quitan estamina. Los que... Juguéis a esquivar... Lo vais a tener complicadete... Con estos. Y me gusta el set de movimientos que tiene la espada que usan. Ahora hay que echarle un vistazo. Galma de guerrero valiente. Titanita centelleante. Piedra sube y sedosa pequeña. Ah bueno, otra cosa interesante será ver si la armadura se mejora con... Y las armas se mejoran con titanitas normales o con titanitas centelleantes. Que esa también es otra. Vale. Por aquí. Por aquí. A ver. El salto que menos vida quita es este. Descanso del dragón. Vale. Hombre. Bengar. Pues nada, nada. A Bengar se le invoca siempre que se puede. Visiones de tesoro y luego tristeza. A Bengar por supuesto que se le invoca. Como digo. Realmente no suele ser buena idea invocar a muchos. A muchos enemigos. Digo a muchos NPCs. Porque... Hacen que... Que aumente mucho, mucho, mucho el poder de los jefes. Y que quites menos y tal. Pero... A ver. El y corazón de acero. Nada, nada. También te invocamos. A ver que... Visiones de jefe y luego visiones de jefe. Ah vale. Dos jefes seguidos. Jefe delante y luego jefe. Joder. A ver si... Entonces que será el guardaespaldas y... Vamos a ver. Vamos a ver con que nos enfrentamos. Vamos a ponerse los frascos. Hostia puta. Hostia, el diseño mola un huevo. Hostia puta. Se parece un montonazo. Pero lo que me siento es un montonazo a... Epa, epa, epa. A mí no me mola nada eso, ¿eh? Uf, lo he hecho... Es clavada a Nassandra. Es más débil en cuanto a... En cuanto a vida. Pero pega más fuerte. Vamos, Nassandra no me quitaba tantísimo... Epa, 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 epa. ¿Tú qué coño estás? Ah, está invocando... Hostia puta que sí pega más fuerte. Y estos causan hemorragia y veneno. Menuda alegría de bichos. Uh, quita, 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 quita. Vámonos. Yo he aprendido que cada vez que... Esta gente levanta la mano... Malo. Uf, hace mucho daño, ¿eh? Hace muchísimo daño. Bueno, mientras se centren en nosotros... Lo bueno que tiene es que no hace daño... A esos dos. Y esos dos le van haciendo pupa. Así que... Epa, epa, para atrás, para atrás, para atrás. A ver, que esta gente le sigue haciendo... Todo el daño que pueda. Ahí. Vengar me está aguantando relativamente bien. Eli menos. No, se teleporta también. Joder, menudo bicho. Eso huele a... Ahí estamos. Eso, y se empieza haciéndole daño. Joder. ¡Coño! Que... Que ha invocado... Que ha invocado a Vestad. No jodas. What the fuck is this? Bueno, vale. Espectro, el limbal. Alma de Elana. La reina escuálida. La reina escuálida. Pinza. Y luego de habilidad, monstruo. Vale. Y esto se abre. Que a ver, llevándose descanso del dragón... Esto huele a que aquí nos vamos a encontrar con el dragón fijo. A ver... Vamos a echar una ojeada al alma que nos han dado. El dragón antiguo es del trono. El filante del trono. La sandra. Alma de Elana. La reina escuálida. Alma de Elana. La reina de la ruina. Que descansa junto al dragón durmiente del santuario eterno. Esta hija de la oscuridad acompaña al dragón amasando almas lentamente en expectativa del día de la venganza. La amarillosa alma de este augurio de la ira se puede usar para adquirir numerosas almas o bien para crear algo de gran valor. La sandra, ¿eh? Sí, sí. Pues como si fueran hermanas, ¿no? Sí, sí. Porque es que mirad, son exactamente iguales. El dibujo del alma es exactamente igual. La inmensa es un alma oscura. Hostia puta, pues esto tiene... Esto tiene su aquel, ¿eh? Otro jefe tal cual. Trascenden de... Que es un... Va con el set de dragón. Y abadesa fiba. Bueno, esto huele a dragón que echa para atrás. Esto huele a dragón que echa para atrás. Pues bueno, pues lo que vamos a hacer, obviamente, va a ser encender la hoguera. Y vamos a irnos a Mayula. Porque quiero comprobar cómo se mejora el arma de... El arma de la sangre de Draco. Y quiero también comprobar cómo se mejora la armadura. Porque esa armadura es muy buena. Y voy a... Y creo que va a ser la que voy a llevar si me gusta el estilo. Y si merece la pena mejorarla, claro. A ver. Reforzar. Que es la última que hemos conseguido. Aquí. Armada de sangre con fragmentos de titanita. Vale. Eso me gusta. Joder. Pues nada. Obviamente. Sí, sí, sí. Todo lo que pueda por ahora. Luego si eso me pondré a... A farmear. O lo que sea menester. A ver. Aquí. Pues mejora ya en todo. Y no está mejorada. Y está mejorada a más 8. Y la que tengo de farme está mejorada a más 9. Obviamente. Merece mucho la pena. Contrasangrado es exactamente igual. Solo empeoran defensa mágica. Defensa electricidad. En oculto. Y que da un poquito menos de estabilidad. Pero en principio la estabilidad con nosotros nos va bastante bien. Así que. A ver. Vamos a... Hostia. Mola, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, lo veo, ¿eh? Me ha desengrado el Draco. Hostia. Pues queda chulo, ¿eh? Queda chulo. Queda muy, muy chulo. Pues yo creo que voy a llevar esta armadura. No es tan épica como la de Faram. En cuanto a... En cuanto a que no está él en la portada y tal. Y los caballeros de Faram tienen una historia bastante... Bastante interesante. Pero esta desde luego también... Mola lo suyo. Vamos a ver cómo se mejora también entonces el arma. Y con eso vamos a acabar el vídeo de hoy. Que estaba tal que por aquí. Espadón de sangre de Draco. Mmm, hace daño eléctrico. Hace daño eléctrico. Interesante. Un daño base de... 165. Vamos a... Echar una mejor... Vamos a mejorar así lo que nos deje esto. Vale. Vamos a... Vamos a hacer la comparación. Eh, aquí. Sangre de Draco más 5. Mejora a ese con habilidad. Vale. Y por lo que veo... Tendríamos... Eh... 232 de daño. 2332. Hostia, pues está muy bien, eh. A ver el... Hostia, tiene un set de movimientos interesante. Sí, 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 sí. Pues yo creo que ya tengo... Este va a ser uno de los... Estos dos van a ser las armas que lleve siempre, eh. Porque la verdad es que... Hacen una... Una conjunción muy, muy interesante. Lo último que voy a hacer va a ser venirme aquí y reparar el... Eh... Aquí. Reparar el anillo este. Lo voy a cambiar por... Este de aquí, que no lo estoy usando mucho. Y además que... Este me da de todo, así que me viene perfecto. Y... Uf. Pues nada, este set la verdad es que me gusta, me gusta, eh. Pues nada. Vamos a dejarlo aquí, este tercer capítulo del primer DLC. Muy interesante, la verdad. Eh... Nos hemos enfrentado... Hemos descubierto dos jefes y la entrada a un tercero, por lo que parece ser. Eh... Hemos matado a la que parece ser una hermana... O... Digo hermana porque lo ponía. Una hermana de la oscuridad. Que... Que estaba como cantando al dragón, ¿no? Y de hecho, desde que la hemos matado no se ha vuelto a ir. O desde que hemos entrado directamente al combate no se ha vuelto a ir. Así que... Tiene pinta de que estaba cantándole al dragón. Eh... Muy interesante por ahora. El DLC me está gustando mucho. Eh... Cosas malas que tiene, pues como digo, que... Eh... Los escenarios están un poco desaprovechados. Para mi opinión. Pero está muy, muy curioso. Eh... Por ahora de lo mejor. ¿Vale? Que he jugado en... En cuanto a DLCs en la saga Souls. Justo después de... 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 A falta de ver, por lo menos, los otros dos. Y por supuesto, el DLC de Bloodborne. Que a ese le tengo bastantes ganas. Y... Poco más que deciros, gente. Hasta aquí hemos llegado. Ha sido un placer estar con vosotros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.